¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Hoy vamos a jugar a las escondidas en el bosque ¡Bien! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Amigos ¿ven donde está el lobo? ¿Estará ahí detrás? ¡No! ¿Estará allí debajo? ¡No! ¿Saben dónde está? ¡Sí! ¡Detrás del tractor! ¡Muy bien! ¡Ahí está el lobo! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Amigos ¿pueden decirme dónde está el lobo? ¿Estará aquí arriba? ¡No! ¿Estará allá adentro? ¡No! 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 ¿Saben dónde está el lobo? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Felicitaciones niños! ¡Bien! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el bosque mientras! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está